Señora, ¿qué relación tenía en esos momentos que hicieron el señor López Revisión? Ya no estaba aquí. No podía tener ninguna relación en absoluto porque no estaba, señor López. ¿Y en los últimos meses de la presidencia del señor Perón, al que hizo el procedimiento? Bueno, yo poca relación también tenía, porque él tenía su trabajo, y por lo tanto, como tenía su trabajo, yo nunca me inmiscuía en el hacer de los demás. ¿Usted no se arrepiente de haber ejercido el cargo que tuvo? No, señor. ¿Dualmente usted reconoce que el entorno que tuvo en su momento la ha superado en esa época? Bueno, pero a lo mejor no era por culpa mía, porque usted calcule que de pronto no es fácil. No sé para otros, pero para mí era muy grande de pronto quedarme completamente sola, ¿no? Y ante tanta responsabilidad. ¿Por qué no es la mejor alumna de general? Bueno, sí, bueno, yo soy la mejor alumna de general Perón, por supuesto, pero nunca pensé, ni se me ocurrió jamás que podía llegar a suplantarle. Uno puede ser un gran discípulo de una persona, pero eso no quiere decir que tenga que estar en su lugar. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.